Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a enseñarles cómo crear una cuenta de correo electrónico para su sitio web en Bluehost. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Primero, puedes ir a la página web y hacer clic en Configuración. Después, vas a hacer clic en Avanzado y te desplazarás hacia abajo hasta que veas tu cPanel. Luego, haz clic en Administrar. Y aquí puedes encontrar la herramienta de correo electrónico y vas a hacer clic en Cuentas de correo electrónico. Ahora, como puedes ver, puedes crear aquí. Entonces puedes hacer clic en el botón de Sumay. Básicamente, puedes elegir un dominio que además quieras crear. Una cuenta de correo electrónico. Si tienes varios dominios, elige uno. Ahora solo tienes que ingresar tu nombre de usuario. Por ejemplo, algo parecido. Clic en Crear. Así es como lo haces. También puedes tener algunos. Configuracións iniciales of nice. Entonces, como un espacio de almacenamiento. Puedes aumentar su tamaño y... También puedes elegir si quieres que se creen carpetas automáticamente o no. Envíe un correo electrónico de bienvenida con instrucciones para configurar un... Cliente de correo. Quédate en esta página. Sí, simplemente haz clic en Leer y ya está. Así es como lo haces. Entonces, si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor dale me gusta. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.